Nada más salga una vez la pelea chavos, una vez que salga y pueda completar las misiones, ahí sí Cuídate Javier Sí, está muy pasivo Estoy tratando de interceptar y no, no más no sale Bien Pérale cabrón Wow, es que, es que no se está dejando eh Simplemente, no se está dejando No te echa el de prender la pared, ah, está, ok, ok Buena, 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 buena Tres Ah, hace dos Nice Un punto, un punto para matar y dos misiones La tengo pero sin duplicar Y quiero probar la próxima Pero simplemente no se deja el perro Bueno Tócalo de interceptar chavos Es que no se deja, vean Voy a esperar a que se acabe la hemorragia Por si consigue una barra de poder No se deja Oiga 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 ¡Uy! ¡Vaya! ¡No! ¡Noooo! ¿Tanquilo? ¡No! 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 ¡A la madre! ¡No! 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 Nice Ok Ok Ahí está chavos Tenía que quedarme callado para que saliera Ok Salió Como lo pensaba De que salía, salía